Leyendas y mitologías antiguas que han prevalecido hasta nuestros días, convergiendo con nuestra vida cotidiana del siglo XXI. ¿Será que estas cosas, lejos de ser leyendas, son una realidad? Abramos el Grimorio de Rix y desvelemos este y otros misterios. Hace unas semanas, en uno de los directos, uno de mis suscriptores me pidió que volviera a abordar algún tema o leyenda referente a los vampiros. Ya que desde hace casi dos meses, no había hablado sobre estos fascinantes seres que, si bien son considerados mitológicos o un monstruo clásico del cine y la literatura, hay un sinfín de avistamientos e historias supuestamente reales, tanto conocidas a nivel mundial como las que me han enviado al canal, las cuales narran encuentros con estos seres. Y al parecer, de mito, los vampiros no tienen nada. Y puede ser, que en verdad existan, en lo más recóndito de las ciudades de todo el mundo, ya que no son exclusivos de Transilvania o Europa del Este, no. Desde Perú, pasando por Puerto Rico, Nueva Jersey en Estados Unidos, Chile, México, entre muchos otros lugares que hemos revisado, todos estos países y grandes ciudades del mundo están habitadas por vampiros de todo tipo. Desde criaturas que lucen como humanos, pero no lo son, hasta aberraciones que superan a la ficción y pueden actuar tanto como monstruos físicos, así como entidades incorpóreas, que se hacen presentes en cementerios, en calles desoladas por las noches, e incluso en el interior de las habitaciones de las personas. Pues, he de decir que valió la pena la espera por un tema sobre vampiros, ya que hoy no te hablaré de una leyenda, ni de un caso que encontré en internet en un foro anónimo, sino que se trata de una historia que me fue enviada por un suscriptor a mi número de WhatsApp por medio de nota de voz, completamente real, y que me contó con pelos y señales, incluso utilizando un video ilustrativo que mostraré al final del relato. Una experiencia que tuvo hace muy poco tiempo, con entidades que él cree, son entidades hematófagas, o en otras palabras, vampiros, pero su aspecto es diferente al que te estás imaginando ahora. Y lo mejor de todo, es que este caso ocurrió apenas hace unas semanas, y probablemente, las entidades con las que se topó nuestro amigo, y que rondan por su vecindario en Guadalajara, Jalisco, probablemente ahora mismo, sigan rondando por esas calles, mientras te cuento esta historia. En realidad, ni este señor ni yo, sabemos si estas cosas son vampiros o algo peor, pero de que son reales, y no son humanos en lo absoluto, a pesar de lucir como nosotros, de eso no tiene la menor duda. El hombre que me envía esta historia se llama Micael, y como te dije antes, actualmente radica en Guadalajara, Jalisco, a unas cuantas horas en auto, de la Ciudad de México. El Estado de Jalisco, es una de las tierras más enigmáticas y míticas, de toda la República Mexicana, debido a que es una de las ciudades más antiguas, de nuestra metrópoli, y en diversas fuentes de diferentes periodos temporales, abundan los testimonios de los tapatíos, afirmando que esta es una tierra de licántropos, nahuales, fantasmas, brujas, gárgolas que cobran vida y vuelan por la ciudad, y sí, también territorio de vampiros. Ya te he contado dos historias referentes a estas criaturas de la noche en el pasado, ocurridas en Guadalajara, en más de una ocasión. La famosa leyenda del árbol del vampiro en el Panteón de Dolores, y una historia que fue narrada en la mano peluda por el sobrino de la enfermera que la vivió, ocurrida en los años 80, en un hospital que antes se encontraba precisamente, cruzando la calle del Panteón de Dolores, donde se dice está enterrado un vampiro. Supuestamente en este hospital, que estaba pasando por remodelaciones en aquella época, los albañiles encontraron a una mujer hermosísima, que parecía estar dormida, en el interior de un pilar del edificio, como si hubiera sido emparedada ahí, en el trozo de concreto. A juzgar por sus ropajes, esa mujer había sido emparedada hacía un siglo en el sitio, pero aunque parecía no tener signos vitales, parecía que estaba dormida simplemente, ni siquiera había entrado en putrefacción, e incluso tenía las mejillas sonrojadas. De hecho, la señora que vio con sus propios ojos a esta mujer, ser sacada de la pared del hospital, la compara con el personaje de Liv Tyler, en las películas del Señor de los Anillos. Te dejo por aquí la etiqueta al video, en donde te hablé de estas historias, supuestamente reales, sobre vampiros en Guadalajara, para que lo veas al terminar este episodio. Ahora que conoces el contexto de esta mágica ciudad tapatía, espero que hayas asimilado la idea de que, en efecto, tal cosa como un vampiro, o varios vampiros, podrían estar viviendo bajo las sombras de diferentes localidades en el estado de Jalisco, y cuando cae la noche y el sol se oculta, ellos salen a las calles a alimentarse de la sangre de todo aquel infortunado que caiga en sus garras. En fin, volviendo a nuestro protagonista Micael, él se encuentra pasando por un proceso de divorcio, por lo que su exesposa y su hijo viven en otra localidad del estado de Jalisco. Hace un par de fines de semana, a Micael le tocaba ir a visitar a su pequeño, por lo que, para aprovechar todo el día con él, debía salir muy temprano de su casa para llegar lo antes posible a casa de su exesposa. Eran entre las 2 y las 3 de la mañana de un sábado de este pasado mes de octubre del año 2022, y nuestro amigo ya estaba bañado y alistándose para salir de su casa y dirigirse a la de su exmujer para visitar a su hijo. Mientras Micael se vestía, escuchó algo que, de haber sido unas cuantas horas más tarde, habría pasado desapercibido. Pero a aquellas horas de la madrugada, destacaba de sobremanera, pues no tenía ningún sentido sobre la tierra que se hiciera presente en ese momento. El sonido que llamó la atención de nuestro amigo a las 3 de la madrugada fueron unas risas de niños. Y lo que más llamó la atención de Micael no solo fue lo extraño que resultaba que hubieran niños jugando a las 3 de la mañana, sino que estas risas provenían de la azotea del edificio de departamentos en donde él vive. De hecho, este edificio de departamentos en donde Micael habita actualmente consta tan solo de 3 pisos y él vive en el tercer piso, por lo que por encima de su techo se encuentra la azotea y a las risas pronto se les unieron unos pasos. Pasos de niños que correteaban por la azotea justo sobre su cabeza. Micael no se molestó por esto, pues a fin de cuentas ya estaba despierto. Pero sí se preocupó porque hubiera niños tan temprano en la azotea, pues podían caer al vacío o quizá eran alguna treta por parte de ladrones que habían logrado entrar al edificio a través de esta. Cualquiera, al escuchar esto, bajo este contexto, risas de niños en medio de la madrugada, hubiera pensado en fantasmas o en apariciones, pero no nuestro amigo Micael. Él, al ser padre, se preocupó más por el hecho de que los hijos de los vecinos o niños de la calle que de alguna manera se hubieran brincado a su azotea, anduvieran por ahí a esas horas solos y se fueran a lastimar. Así pues, Micael abrió la puerta de su balcón, el cual daba hacia la calle para ver si escuchaba mejor el sonido. Pero en cuanto lo hizo, de repente, las risas de los niños se callaron por completo. Él se sorprendió y esperó a que las risas volvieran a hacerse presentes, pero durante varios minutos, nada más que silencio perpetuo fue lo que musicalizó aquella madrugada fría de octubre en Guadalajara. Hasta que, de repente, las risas volvieron a hacerse presentes, pero ya no en la azotea del edificio, sino en la calle, bajo su balcón. Aquello no tenía sentido. Micael había escuchado perfectamente las risas de aquellos niños en la azotea de su edificio, y no solo eso, sino sus pasos apresurados sobre su cabeza, ya que, como te dije, tan solo aquellos centímetros de grosor dividían su habitación de la azotea. Y no había manera que los niños aquellos hubieran llegado en máximo un minuto desde la azotea del edificio hasta la banqueta de la calle bajo su ventana. A menos que hubieran saltado. Lo cual era imposible. ¿No? Para bajar, los niños habrían tenido que pasar por la puerta del apartamento de Micael, y claro, él habría escuchado sus pasos, por no mencionar las pisadas sobre la escalera metálica que conectaba su piso con la azotea. Pero el hombre no había escuchado absolutamente nada. Algo confundido, y creyendo que se había tratado de una ilusión sonora o algo por el estilo, Micael caminó hacia su balcón y se asomó por completo a la calle. Y entonces, los vio. Por fin, desde el balcón de su apartamento, Micael vio con claridad a los niños que emitían aquellas risitas. Se trataba de dos niños, ambos varones, que no aparentaban tener más de diez años de edad. El hombre se quedó ahí parado, viéndolos con curiosidad desde su balcón. Observó cómo cruzaban a la acera de enfrente a esas horas de la madrugada, y él no pudo evitar pensar en su propio hijo al ver a esos dos chiquillos traviesos que seguían riendo y andando sin preocupación alguna por la calle en la oscuridad. Los niños no parecían indigentes, así que nuestro amigo intuyó que se trataba de dos hermanos que quizá habían salido a escondidas de su casa para salir a hacer alguna travesura o simplemente a jugar, sintiendo la adrenalina de estar fuera de su cama en la calle a esas horas de la madrugada en las que debían sentir que el mundo les pertenecía. Incluso recordaba alguna ocasión en la que él había hecho lo mismo a la edad de esos dos pequeños. Pero entonces algo sacó a Micael de sus dulces pensamientos referentes a esos dos niños e hizo que el corazón le palpitara en los oídos hasta el punto en que sintió que estos le iban a estallar. Uno de los niños empezó a trepar la pared del edificio de enfrente como si fuera una araña a una velocidad impresionante. No pasaron ni cinco segundos para que el otro niño o al menos lucían como niños lo siguiera y también empezó a trepar de manera improbable por la pared del edificio como si fuera una especie de insecto. Con movimientos ágiles y gatunos en cuestión de pocos segundos los dos niños llegaron a la azotea del edificio vecino el cual se encontraba justo frente al edificio de Mikael ahora el asombrado hombre comprendía cómo habían llegado tan rápido a la azotea de su edificio y cómo se habían desplazado de manera tan rápida en cuestión de pocos segundos a la acera y ahí no acabó todo no conformes con haber escalado aquel muro como si ambos fueran Spiderman estos dos niños tomaron impulso y como si fueran ágiles ardillas corrieron y saltaron sin ningún esfuerzo a la azotea del edificio que estaba al lado del que se encontraban y estando ahora en esta azotea hicieron lo mismo y brincaron entonces a la de al lado y luego a la de al lado y así sucesivamente hasta que ambos niños se perdieron en la oscuridad de la noche brincando de azotea en azotea antes de continuar con la parte más interesante de esta historia real quisiera pedirte que le des like a este video y te suscribas a mi canal si te gusta mi programa no te vayas sin seguirme en mis redes sociales las cuales son TikTok Instagram Facebook y Spotify también suscríbete a mi canal secundario aquí en YouTube Rix y los amos del multiverso si quieres tu ejemplar de mi libro la orden de camas ya disponible en Amazon puedes pedirlo en el primer enlace que aparece en la descripción de este video y si tú como Micael tienes una experiencia inexplicable que quieras que cuente en el canal envíamela a necronomiconrelatos arroba gmail.com o a mi número de Whatsapp el 563800 0345 ahora continuemos con esta anonadante historia Micael sin poder creer lo que acababa de ver y sin encontrarle una explicación a lo que sus propios ojos acababan de presenciar con sumo detalle terminó de arreglarse y llamó un taxi por medio de una aplicación en su celular una vez que el conductor le indicó que estaba en camino él se sentó en el sofá de su sala con la mirada perdida y todas las luces encendidas intentando digerir el extraño suceso que acababa de ocurrir en su tranquila calle en Guadalajara donde no habría sido extraño haber visto a dos tipos dejando el cuerpo inerte de una persona dentro de una bolsa negra de basura o vendiendo alguna sustancia ilícita a esas horas de la madrugada pues tristemente la situación con el crimen organizado en Jalisco está bastante fuera de control desde hace varios años pero jamás creyó que vería que habían sido esos niños extraterrestres superhumanos como los que salen en cómics y películas nahuales por más que le daba vueltas y vueltas a aquel breve pero bizarro suceso menos sentía que se acercara a la verdad mientras un tsunami de preguntas azotaba su desvelada mente el celular de Mikael lo sacó de golpe de su ensimismamiento vibrando sobre su pierna era el conductor de su taxi indicándole que ya estaba llegando a su domicilio Mikael se levantó del sofá sacudiendo aquellos extraños pensamientos de su cabeza y concentrándose en lo verdaderamente importante que en un par de horas estaría con su hijo y podrían disfrutar del fin de semana juntos el hombre tomó su maleta apagó todas las luces del departamento cerró la llave del gas verificó que no hubiera ningún aparato conectado y salió del lugar una vez habiendo cerrado con llave se dirigió a la planta baja y salió a la calle para esperar al taxi el cual según la aplicación ya estaba a la vuelta de la cuadra en eso mientras Mikael miraba hacia los lados algo nervioso de toparse con aquellos niños endemoniados el hombre vio algo sobre el suelo debajo de la banqueta en la zona en la que pasan los coches me comenta este suscriptor que en su barrio hay varios perros callejeros de los cuales los mismos vecinos se ocupan les dan de comer les dan agua e intentan cuidarlos lo más posible ya que los mismos perros al estar en las calles de cierta forma cuidan a las personas que ahí viven o ladran cuando algún desconocido entra en la calle informándoles y poniendo a los vecinos en alerta lo cual resulta muy útil tomando en cuenta la peligrosa situación que se vive en las calles de Guadalajara según me cuenta Mikael que vive en este lugar pues después de agudizar la vista lo suficiente Mikael se dio cuenta de que lo que estaba tirado debajo de la banqueta era uno de estos perritos callejeros que andaban por la colonia uno al que él estimaba mucho y que le decían el negro Mikael creyendo que estaba dormido le habló por su nombre pero el negro no reaccionó asustado y temiéndose lo peor Mikael caminó hacia donde estaba tirado el animal y al rodearlo y mirarlo de frente vio horrorizado que el perro tenía los ojos y el hocico muy abiertos y ya no parpadeaba y lo peor era que su garganta en propias palabras de Mikael parecía una manzana mordida por lo que terminó de aterrar al hombre y le confirmó que no fue otro perro el que había aniquilado al negro pues la herida de la garganta del animal no tenía una sola gota de sangre y la herida en cuestión era enorme y estaba muy abierta por lo que el animalito debió haber estado en un río de sangre pero no había una sola gota de líquido vital ni en la herida ni en el pelaje del perro ni en la banqueta todo estaba limpio parecía que más bien era un muñeco de peluche que estaba ahí tirado un peluche con la garganta desgarrada pero con la herida completamente pulcra parecía como si algo hubiera succionado toda la sangre del pobre cuerpo del perrito Micael retrocedió alejándose del animalito sin vida pálido y con las piernas temblorosas y en eso una luz pálida lo cegó haciendo que se mareara y casi tropezara al voltear se dio cuenta de que se trataba de los faros del taxi que estaba esperando rápidamente Micael lo abordó y le ordenó al conductor que se fueran de inmediato con los nervios a flor de piel aquí te muestro un video que Micael grabó desde el balcón de su casa justo desde la perspectiva desde la que vio a estos niños y en él nos ilustra mejor cómo y dónde se movieron estos dos entes que lucían como niños pero definitivamente no eran seres humanos mira ahí en esta en esta barda fue donde se subieron los niños así y aquí fue donde los vi que iban saltando ahí se perdieron de vista pero estas fueron más casas donde había pinches camiones ruidosos esas fueron más casas donde los vi pero de madrugada cuando Micael volvió a casa ya el día martes preguntó a los vecinos si habían visto al negro pues no tuvo las agallas de contar lo que había visto ya que sabía que no le creerían Micael esperaba que le dijeran que habían encontrado su cuerpo en la calle que se había peleado con algún otro perro y había perdido la pelea pero no los vecinos le dijeron que no lo habían visto en todo el fin de semana lo que hizo a Micael llegar a la conclusión de que esas cosas esos niños habían regresado por los restos del negro hablando con un amigo suyo que es creyente y fanático de los temas paranormales Micael y él llegaron a la conclusión de que estos entes con forma de niño podrían ser vampiros o incluso ghouls criaturas hematófagas y necrófagas que al aprovecharse que los criminales de la región usualmente tiran los cuerpos de sus víctimas cerca de donde vive Micael estas criaturas aprovecharían y se alimentarían de estos cuerpos en descomposición por lo que Micael y su amigo asumen que estas cosas sean lo que sean deben tener su nido cerca de la casa de Micael siempre te digo que hay que temerles más a los vivos que a los muertos o a los terrores reales de la calle como un asaltante en vez de a los monstruos y las criaturas extrañas pero a veces ambos terrores vienen de la mano y uno es tan peligroso como el otro ¿Tú qué piensas? ¿Qué crees que sean estas entidades que lucen como niños? ¿Por qué se aparecen en el barrio de Micael en Guadalajara? Comenta tu opinión abajo en la caja de comentarios no olvides dejar tu like y compartir este video con todos tus conocidos si fue de tu agrado suscríbete a mi canal si aún no lo has hecho y activa la campana de notificaciones ya que subo video todos los días no te vayas sin seguirme en mis redes sociales las cuales son TikTok Instagram Facebook y Spotify también suscríbete a mi canal secundario de YouTube Rix y los Amos del Multiverso y si tú como Micael tienes una historia que quieras que cuente en el canal enviámela a mi correo necronomiconrelatos arroba gmail punto com o a mi número de whatsapp el 56 38 00 03 45 esto fue el grimorio de Rix y los entes hematófagos que habitan en Guadalajara nos vemos en la oscuridad de Rix de Rix de Rix de Rix de Rix de Rix de Rix